Una vez más Medellín le abrió las puertas a los deportes urbanos. Con exponentes locales, nacionales e internacionales, los más de 3.000 asistentes a la unidad deportiva Atanasio Girardot se deleitaron con las piruetas y el espectáculo que brindaron los practicantes de estos deportes no convencionales. Estamos con el Festival de Equilibrio de Adrenalina 2015, es la segunda versión de este evento que tenemos. Tenemos invitados nacionales de gran parte y lugares del país. Con este evento el Inder finalizó un año cargado de adrenalina y exhibiciones extremas. Y alrededor de ese Open Nacional de Agility tenemos otros deportes como el Disdog, que es jugar frisbee con el perro, Canicross, que es correr, atado al perro. Adrenalina Inder Urbano reunió siete disciplinas deportivas urbanas no convencionales en un festival en el que los expertos demostraron sus destrezas con los caninos, las barras, el salto doble cuerda, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!